Cuando yo predico los martes, los jueves y los domingos, absolutamente todos los días tengo delante de mí personas que están en pecado, personas que viven en pecado, porque yo no sé otras congregaciones, pero en nuestra congregación hay una evidencia. No todos los que están con nosotros son nacidos de nuevo, no todos los que están con nosotros son creyentes. En nuestra congregación, tanto los martes, los jueves como los domingos, hay personas todavía que no han nacido de nuevo, que no son de Cristo y que están en sus delitos y pecados, están muertos en delitos y pecados y que viven conforme a sus transgresiones. ¿Y qué hace Dios en ese caso? Mira, Dios es tan bueno y misericordioso que cada día que estamos allí los llamamos a arrepentirse, los llamamos a volverse de su mal camino, les dejamos claro las consecuencias del pecado, les dejamos claro que la única esperanza es Cristo, les dejamos claro que la única esperanza para ellos es la salvación en Cristo Jesús, que deben arrepentirse de sus pecados y que la marca del verdadero arrepentimiento es un abandono del pecado. Por eso la Biblia dice que el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia, porque no se trata simplemente de decir estoy mal, se trata también de abandonar lo malo, porque decir estoy mal y seguir haciéndolo es señal de que no haya un genuino arrepentimiento, pero Dios es tan rico en misericordia que a pesar de que esas personas podrían simplemente ser abandonadas, que nadie les diga nada, que nadie les llame la atención, que nadie les predique, que nadie procure que se den la vuelta en su camino hacia el infierno, Dios envía a voceros, Dios envía a quien les hable y cada martes, cada jueves, cada domingo, cada sábado, cada vez que hay una oportunidad, se les dice que vuelvan de sus malos caminos, que se arrepientan de sus pecados, que corran a Cristo como única esperanza de salvación y que sean reconciliados con Dios y reciban vida eterna en Cristo Jesús. Por eso debemos comprender que de alguna manera u otra el evangelio tiene que ser predicado todas las semanas en las iglesias, porque no podemos dar por hecho que en la iglesia todos son nacidos de nuevo y por eso el evangelio debe ser predicado todas las semanas en las iglesias. En primer lugar porque hay gente no creyente y debemos predicar el evangelio anhelando y rogando a Dios por la salvación de su alma y en segundo lugar porque para el creyente el evangelio sigue siendo un mensaje poderoso, que nos recuerda su gracia, su amor, su misericordia, nos recuerda que no es por nuestro mérito, que es por su gracia, nos recuerda que se pagó un alto precio por nuestros pecados y eso nos impulsa a vivir cada día más en santidad, a buscar cada día más luchar con el pecado. El evangelio es fundamental en las congregaciones y por eso las iglesias debemos esforzarnos por predicar todas las semanas de alguna manera, de alguna forma, desde un punto, desde otro, pero todas las semanas exponer el evangelio, exponer el evangelio, exponer el evangelio.